Si tú sabes explicar este tipo de acordes, adelante, te invito para que vayas a la caja de comentarios y realices allí la explicación porque son acordes que, por ejemplo, dentro de la descripción que he conseguido son acordes séptimos con su quinta aumentada, su nona emol, su oncena aumentada y su trecena Lo hago a manera de conseguirlo o explicarlo o preguntarlo a partir de los doce acordes porque me resultaría más fácil que alguien explicara Si puedes identificar en la caja de comentarios este tipo de acordes, sería muy probable que pudiera entender la manera o el por qué se dan ya que quisiera saberlo porque son acordes que nunca en mi vida había visto son acordes que tienen muchas notas y es más, creo que no son acordes ni siquiera no sé cómo identificarlo, no sé cómo explicarlo desde la armonía moderna A manera de ejercicio sigo subiendo estos acordes He referido lo mismo ya casi todos los doce acordes pertenecientes a esta especie de séptima con su quinta aumentada, novena bemolo, encena aumentada y trecena pero lo hago a esa manera de ejercicio de que se puede identificar cada uno de estos acordes y la manera en que se tocan y el por qué están o se consiguen este tipo de acordes Identificar esta clase de acordes no me es muy correcto porque tiene presencia de muchas notas y además al momento de tocarlo no suena bien hay una... no sé cómo identificarlo, es como una disonancia pero a la vez una tensión el acorde suena muy tensionado y no sé por qué, si tú sabes, déjamelo saber en la caja de comentarios Bueno, aquí sigo montando esos acordes, por ejemplo el acorde de mi séptima con su quinta aumentada su novena bemol, su oncena aumentada y su trecena es un acorde que desde lo que puedo percibir no resulta correcto porque lo he tocado y es un acorde que suena muy brusco no sé tú que puedas compartirme en la caja de comentarios sobre esto ¿Cómo podrías explicar el acorde de fa séptima con su quinta aumentada su novena bemol, su oncena aumentada y su trecena? si este acorde cuando lo estoy tocando no me suena bien, no puedo tener una sonoridad correcta lo monté o lo subí para que puedan identificar y puedan explicar qué notas se pueden omitir para que este tipo de acorde sea correcto si tú sabes de armonía moderna me gustaría preguntarte qué notas de este acorde por ejemplo tratándose de fa sostenido séptima con su quinta aumentada su novena bemol, su oncena aumentada y su trecena qué notas podrían omitirse o qué notas podrían dejarse porque se trata de un acorde que a mi parecer es un acorde que es obsoleto que no se puede usar necesito que alguno de ustedes me pueda explicar este acorde de qué relación guarda porque aunque se dice que es el acorde por ejemplo de sol séptima con su quinta aumentada su novena bemol, su oncena aumentada y su trecena desde mi perspectiva es un acorde que no tiene ninguna lógica porque veo muchas notas y además al tocarlo no suena bien aún no he podido entender este tipo de acordes qué aplicación guardan lo indico porque lo vi y lo pongo a manera también de que alguien experto en la armonía moderna pueda explicar este tipo de acordes inclusive por qué se llaman, por qué se nombran o por qué se consiguen dentro de la internet este acorde de la séptima con su quinta aumentada su novena bemol y su oncena aumentada además de su trecena es un acorde que resulta muy difícil de indicar como de tocar entonces no sé cómo se pueda estructurar esta información si tú sabes déjamelo saber en los comentarios porque este tipo de acordes no sé qué aplicación este tipo de acordes son muy complejos de entender porque mi manera de ver desde lo poco que sé de la armonía son acordes que tienen disonancias es decir que muchas de esas notas no deberían ni siquiera estar ahí porque cuando se tocan no tienen relación armónica no guardan una identidad quería preguntarte cómo se puede percibir este acorde de sí séptima con su quinta aumentada su novena bemol su oncena aumentada y su trecena desde mi punto de vista a mi parecer es un acorde que no tiene ninguna relación es un acorde que no sé por qué se llama inclusive acorde tú que opinas